Cristina Pacheco es un referente personal para mucha gente, es un referente del periodismo, de la escritura, es un referente de estas formas básicas que siguen teniendo vigencia. Es una mujer que se puede dar tiempo para, no sé cómo le hace, siempre me ha preguntado qué traía en la bolsa, porque no sé cómo le hace que todo lo resuelve y que además de eso se da tiempo para tomar café con sus amigos. Cristina Pacheco está cumpliendo 40 años con un programa que es ya realmente un clásico de la televisión, pero del sentido social que tiene la televisión. Aquí nos tocó vivir, se ha convertido en una frase de todos, todos hablamos siempre cuando hacemos alguna referencia, aquí nos tocó vivir y lo dicen igual unos que otros. Así que hoy que Cristina Pacheco está cumpliendo 40 años con un equipo maravilloso que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, lo único que queda es agradecerle, realmente felicitarla, pero agradecerle, porque le da a la televisión, a la televisión pública, un sentido social, un sentido de reflexión, de gusto, de juego, hasta de diversión y de recorrer las calles paso a paso de esta, nuestra ciudad, aquí donde nos tocó vivir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!